Y mis queridos amigos de YouTube, en los videos anteriores he tenido de modelo esta cabina que ustedes ven acá Esta es una Bellinger Eurolife B212 Y muchos de ustedes me han pedido que le haga una review, que se las enseñe, que les muestre cómo funciona Que les muestre el sonido, que la quieren ver, conocer, en fin Y ustedes, mis queridos amigos, son los que mandan Así que vamos a acercarle un poco para ver qué hay de la parte de atrás Antes de continuar, quiero decirle que yo considero que esta es una línea intermedia Algunos pues me dirán que es gama baja, algunos me dirán que ya es profesional Algunos pues, bueno, esa es la opinión de cada quien Mi opinión es que esta la tengo como gama media Y tiene unos muy buenos resultados que ahorita pues ustedes lo van a chequear Vamos a voltearla para que ustedes vean la parte trasera, donde vienen los componentes Y mis queridos amigos, en este tipo de cabinas, la verdad es que no hay tanto rollo En la parte trasera nos vamos a encontrar con una entrada de corriente Nos vamos a encontrar un interruptor de encendido y apagado Y aquí nos vamos a encontrar la línea de entrada donde vamos a introducir la señal Aquí vamos a encontrarla en plug y vamos a encontrarla en XLR Entonces aquí tenemos la entrada de nuestra señal XLR Ya sea que utilicemos esta o esta, esta van a ser nuestras entradas Y esta va a ser una salida de la misma línea para que vaya hacia otra cabina Es decir que si nosotros tenemos varias cabinas simplemente aquí vamos a ir puenteándolas Y bueno pues aquí vamos a tener el control de ganancia Vamos a tener un LED que nos va a indicar si está clipeando nuestra cabina Y aquí vamos a encontrar un pequeño escualizador de dos bandas que es el brillo y el bajo Aquí pues vamos a tener un LED que nos va a indicar que está encendido Y listo, este es todo el chorro de esta cabina Así que vamos a ingresar una señal aquí Vamos a colocar algo de música para que ustedes chequen muy bien el sonido de esta cabina Este sonido pues lo vamos a tomar directamente del micrófono de la cámara Para que no se sature con el micrófono Lavalier que tengo en estos momentos en mi suéter Así que vamos a colocar aquí señal y vamos a colocar un poco de música Para que ustedes chequen la calidad de sonido de esta cabina Y mis queridos amigos como les había comentado ahorita estamos con el sonido directo de cámara La verdad quise quitarme el micrófono Lavalier para que el sonido de la cabina Como voy a estar muy cerca no voy a distorsionar Y la idea es que ustedes puedan apreciar perfectamente el sonido de esta cabina Con esta prueba de sonido de los dedos si a ustedes les gusta el video No olviden suscribirse a nuestro canal, regalarme un like Haz clic en la campanita para que te lleguen las futuras notificaciones de nuestros siguientes videos Yo me despido de aquí y los voy a dejar con la prueba de sonido Ya tengo todo listo, ya conecté el cable de señal Este que ustedes ven aquí La data no tiene ningún chorro como les dije Esta cabina nada más es conectar, introducir la señal y listo Ya tengo la corriente, esta encendida así que vamos a darle caña Y con esto me despido Así que vamos a escuchar como suenan estas cabinas Vamos a darle play Vamos a subirle el volumen Probando las frecuencias de los bajos 3, 2, 1, go Esto suena fuerte, nítido y claro Esto suena fuerte, nítido y claro 3, 2, 1 3, 2, 1, go Te Substito 7, 2, 1, go 4, 2, 1, go Y Co 4, 3, 2, 1 Gracias por ver el video.